Después de que literalmente todo México hablara de Ángela Aguilar y su presentación cantando el himno nacional, ahora es su padre, el cantante Pepe Aguilar, quien rompió el silencio y habló acerca de los señalamientos dirigidos a Ángela Aguilar. Previo al encuentro de Saúl el Canelo Álvarez contra el británico Billy Joel Sanders, Ángela Aguilar cantó el himno nacional mexicano, una presentación que se hizo tendencia en redes sociales. Está interesante lo que está sucediendo ahorita en las redes y no me puedo quedar callado, no tanto como que vaya yo a salir a defender a nadie, no. A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, Pepe Aguilar aceptó que su hija Ángela sí cometió un error en la entonación de este símbolo patrio, pero sí quiso destacar que todo se trató simplemente de un error técnico. Un error que debido a la tan poca experiencia que tiene Ángela, ya que tan solo tiene 17 años de edad, no supo resolver en su momento. Ojo, sí hubo un error, claro que la regó, no es pa' fusilarla, pero sí la regó. Pepe Aguilar dijo que Ángela cantó el himno nacional como si se hubiera tomado una sustancia de cámara lenta, pero que al final ella tenía 17 años y que había pasado un año completo de no haberse presentado en ningún lado frente al público. Pepe no quiso justificarla, él afirmó que Ángela sí cometió este error, pero que no tenía nada que ver con lo que le estaban diciendo en redes sociales. En el clip, Pepe Aguilar aseguró que Ángela no modificó la melodía, sino que ella simplemente cantó más lento. Usuarios en internet señalaron que Ángela Aguilar estaba cantando el himno nacional mexicano como si fuera una cantante de Estados Unidos cantando el himno de ese país, donde sí pueden modificarle, cantarle más aquí, echarle más concha allá. Pero no, Ángela Aguilar únicamente estaba cantando más lento. Esto tiene una gran explicación, la cual el propio Pepe nos la dio. Pepe platicó que si no tienes la experiencia de que tus audífonos no sirven y no te estás escuchando a ti mismo, vas a cantar más lento para tratar de acomodar tu voz con la melodía o con lo que se está escuchando en el público. Lo que uno estará tratando es de compensar el sonido, pero que al final eso no era pretexto y que Ángela Aguilar sí había cometido un error. Y sí la regó y tendría que haber tenido, si va y se monta en un escenario así, la capacidad de haber salido de ese problema. Definitivamente. Por su parte, con toda la madurez posible para una niña de 17 años, Ángela Aguilar salió en redes sociales a contestar los señalamientos con un transparente mensaje. En este agradecía a su equipo y señaló que a pesar de esas entonaciones lentas, ella estaba muy feliz con el resultado. Si la chavita está rompiéndola a los 17 años es porque está trabajando desde muy chiquitita, pero tiene 17 años, entonces... Ante esta situación, muchísimos internautas le pidieron a la secretaria de Gobernación que hiciera algo al respecto, que Ángela Aguilar no había respetado. El artículo 39 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.